De acuerdo con el director de Bienestar y Desarrollo Social de Salamanca, el ingeniero Alejandro Meneses Molina, el programa de mejoramiento de vivienda ya se encuentra en revisión, únicamente para saber cuántas obras podrán llevarse a cabo con el recurso que se cuenta, apoyando a familias almantinas que lo requieran con la realización de techos ligeros, pisos firmes o cuartos extras. Serán poco más de 5 millones de pesos los que se estarán utilizando para beneficiar a las familias almantinas con la construcción de dichas mejoras a los hogares. Sin embargo, no serán los únicos apoyos que se estarán gestionando, pues además buscan entregar calentadores solares con recurso totalmente municipal, pero aún siguen en espera de saber cuántos serán los que se entregarán. Para El Salmatino y La Neta del Bajío, Valeria Guerrero.